Gorditos, story time de cómo fue que nos aprobaron la visa a mis hermanos, a mi mami y a mí. Todo esto gracias a la compañía Onusa, que nos agilizó la cita rapidísimo, en menos de una semana. La compañía Onusa es una compañía que te ayuda a agilizar la cita en tu trámite de la visa. Sí, es súper rápido. La mía la tuvieron yo creo que en tres, cuatro días máximo. Y ahí les va el por qué no pude ir a Colombia. Resulta que yo tenía un evento el día 17 de enero en Colombia, en Medellín, una premiación de TikTok espectacular. Pues a mí se me cruzó la cita de la visa y la cita del vuelo hacia Medellín, Colombia al evento. Entonces, por lo cual yo me tuve que elegir por una de las dos y elegí la de la visa. Ya que tenía toma de huellas el día 17 y el día 18 era mi cita en el consular de aquí de Monterrey. Yo estaba muy nervioso por el hecho de que me estaba perdiendo un evento muy grande, el cual siempre había querido ir y estaba arriesgando literalmente todo gorditos por la visa. Pero todo valió la pena por la asesoría que nos dieron la compañía de Onusa, porque siempre te están acompañando de la mano, siempre te están dando sus recomendaciones las mejores. Ellos gorditos más que nada te hacen sentir seguro y más que nada porque a la cita consular vas a decir literalmente la verdad sobre ti y listo. Y ustedes se han de estar preguntando, pero ¿quién es la compañía Onusa? ¿Dónde los podemos contactar? Nosotros también queremos adelantar nuestra visa. Nosotros también queremos que nos den nuestra cita en dos, tres días como a ti, Brian. Claro que yo les voy a pasar ese tip porque de verdad súper lindos. Les agarré tanto cariño, tanta confianza que claro que van a sobrar estas recomendaciones por mí. Y más porque tengo la experiencia de que salí literal con gran éxito y no nada más yo, mi familia también. También ustedes pueden encontrar la compañía de Onusa y los pueden contactar sin ningún compromiso. Pueden cotizar ustedes, pueden hacer su adelanto también ustedes y pueden ir a viajar a Estados Unidos, conocer Disney y lo que ustedes quieran. Aquí les voy a estar colocando como los encuentran por Instagram y también les voy a dejar un teléfono donde ustedes pueden llamar y preguntar su cotización sin ningún compromiso. Y se los digo yo porque de lo juro ellos te hacen sentir seguros, con confianza, con mucha... que tú te creas capaz. Porque tú lo eres. Así que no dudes, llámalos, contáctalos si tú quieres adelantar tu visa y diles que vas de parte de Brian El Gordito que viste este video. ¡Gracias!